¿Qué es la circunstancia de registro civil? También en la detección biométrica de todos los ciudadanos, por lo tanto las inconsistencias se limitan a esas diferencias entre el registro civil municipal y la base de datos de identificación. Eso no está en nuestras manos, pero creemos que el trabajo que hemos hecho va a ser suficiente para tener una base de datos registral completa para generar los nuevos censos nacional, provisional y definitivo. Vamos muy bien, estamos contentos con la presencia del hondureño en los centros de enrolamiento, estamos tomando todas las medidas de bioseguridad, aparte de la pandemia, los huracanes y la cantidad de damnificados que están en los albergues. Nuestro equipo de enroladores se están desplazando a las ciudades más pobladas, donde todavía tenemos acceso a llegar y ya hemos logrado 4.5 millones de hondureños, que es ya muy cerca de la meta y que de aquí al 30 de noviembre, donde ya tenemos que presentar la base registral completa al Consejo Nacional Electoral, vamos a entregar un número satisfactorio de hondureños de la nueva base de datos, que nos permitirá decir que este trabajo ha sido un éxito. Yo creo que con el dato que hemos logrado enrolar, es ya un porcentaje bastante alto y creo que eso nos permite decir que sí vamos a tener una base registral completa. Ustedes saben que las elecciones pasadas concurrieron apenas 3 millones de hondureños a las elecciones primarias y a las tribunales generales, y ahorita llevamos casi 5 millones, o sea que creo que tenemos una base registral suficientemente amplia para que no sea necesaria ninguna prórroga. ¿Se va a votar con ambas identidades o solamente con la nueva? El Congreso le dio una validez a la tarjeta de identidad actual hasta mayo del próximo año, y la ley dice que el ciudadano debe presentarse a los comicios electorales con su documento de identificación válido, y los dos van a estar válidos, el nuevo y la vieja, entonces ahí sería un tema del Consejo Nacional Electoral que regule la forma como se va a votar con la identidad anterior, porque tiene que haber un proceso de validez para ver si está dentro del censo de los enrolados, o si no se enroló, buscar qué mecanismo se utiliza para poder considerar a esa persona. ¿Y al votar con las dos identidades, no consideran ustedes que se puede dar el proceso de traje en las próximas elecciones? No podría haber ningún proceso de fraude porque la huella digital es la que define realmente si ese ciudadano está inscrito o no. No es el plástico, es la identidad biométrica la que identifica al ciudadano su realidad. Y en ese sentido, pues, nosotros esperamos que para los comicios electorales haya una forma biométrica de identificar al ciudadano. Sin embargo, esas son decisiones que tiene que tomar el Consejo Nacional Electoral en la regulación del próximo proceso electoral y eso es un trabajo que están haciendo con el apoyo del Registro Nacional de las Personas para ya tener unas elecciones transparentes, limpias y con la base de datos ya depurada. ¿Va a estar lista la tarjeta de identidad para las elecciones de marzo? Sí, efectivamente. Esperamos que las primeras identidades nuevas que vamos a entregar a los ciudadanos van a estar llegando en los primeros días de enero y vamos a tener todo el mes de enero, febrero y parte de marzo que con todo el despliegue de equipos de entrega que vamos a tener a nivel nacional va a ser posible la entrega de todos esos documentos de identificación. ¿Qué departamento muestra menor cantidad de personas enroladas? Pues hemos dejado por último los departamentos más importantes como el Francisco Morazán y Cortés para lo cual ya hemos barrido toda la zona rural y hemos traído todos esos kits de enrolamiento aquí a estas ciudades para poder acelerar el proceso y efectivamente en estos días ya estamos culminando con el cierre en Tegucigalpa, San Pedro Sula y las órdenes aledañas. Ese es un trabajo que tiene que definir el Consejo Nacional Electoral en su condición de regulador de las elecciones y nosotros las cifras las estamos publicando permanentemente en nuestra página web donde pueden ver dinámicamente cómo va incrementando minuto a minuto los enrolados en la base de datos que estamos nosotros actualizando de todos los hondureños.